Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, viernes 18 de septiembre de 2020. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotiza a 27.908 puntos, una tendencia que se mantiene ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas, pero con mínimos ascendentes promisorios, que le dan cierto impulso a la bolsa para las próximas horas, buscando la zona de 28.115 y 28.360 puntos en la sesión americana. La baja, la zona de 27.660 puntos, los mínimos del día 4 de septiembre, y 27.460 puntos, los mínimos del día 11 de este mes. Los indicadores con señales ligeramente alcistas en el gráfico de 4 horas, que apuntan justamente a sostener estos mínimos ascendentes en el tiempo y darle fuerza al índice durante las próximas horas. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza 3.359 puntos, también con una tendencia bajista general, pero con también mínimos ascendentes que le dan soporte a un cierto alza del precio, con objetivos ahora en 3.372, 3.393 y 3.421 puntos, zona de máximos importantes de la semana anterior y de esta semana. La baja, 3.342, 3.317 y 3.294 puntos, la zona de los mínimos del día 9 de septiembre, con indicadores que apuntan al alza, pero por debajo de sus líneas medias de cuesta. Todavía al índice volver a tomar brillo y superar esta zona de 3.420 unidades. Finalmente, el NASDAQ 100 cotiza a 11.149 puntos, una tendencia que también se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, con soportes en las zonas de 11.035, 10.915 puntos en la zona de los mínimos del día 9 de septiembre y 10.775 puntos. Al alza, 11.255, 11.385 y 11.555 puntos, con un FIBO que nos marca que un probable alza de precio va a tener un 38.2% que ya lo tuvo en 11.375 puntos y un 61.8% aparece mucho más alto en 11.325 puntos. Los indicadores comienzan a brindar señales alcistas de corto plazo, pero todavía por debajo de sus líneas medias. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias.